16.49, ya estamos en comunicación con el titular de la Unión Industrial Argentina, con Daniel Funes de Rioja. Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Lo mismo. Daniel, arranquemos primero por un tema central que se está tratando en estos momentos, que es la ley bases, pero dentro de la ley bases, un tema que atañe directamente a la industria nacional, que es el RIGI, el régimen para grandes inversiones. ¿Cuál es la mirada que tenés acerca del RIGI, tal cual está hoy? A ver, el RIGI, primero, la ley de bases tiene que salir, tiene que ser aprobada. Está en el proceso de revisión en el Senado, digamos, un proceso legislativo que evidentemente ha implicado esfuerzos de acercamiento de posiciones. Ahí les hemos planteado nuestras principales preocupaciones, nuestras principales preocupaciones, es fundamentalmente asegurar que en caso de fabricación nacional de determinadas bienes de capital puedan competir, pese a las asimetrías fiscales, digamos, tanto el impuesto del 17,5%, el impuesto país, que no te descoloque ese tipo de asimetrías. Así que esto, después hay otros comentarios sobre otros aspectos, pero quizá el dato importante es que nosotros hemos señalado, que no en la misma ley, porque esta ley ya está, tiene que salir y tiene que salir lo más rápido posible, porque las grandes inversiones que están mirando a la Argentina en el tema energía, en el tema minería, están expectantes, y es inversión extranjera directa muy importante, no solamente por lo que significa como inversión en el país, sino por la cadena de valor, el apalancamiento sobre las pymes, damos siempre el ejemplo de lo que es Vaca Muerta, las empresas que hay de extracción de petróleo, de servicios petroleros, son entre 30 y 40, pero hay 1.500 pymes atendiéndolos. Entonces, hay que todo esto sin perjuicio del tema divisas que se incorporan, etc. Así que hay que aprovechar la oportunidad que tiene la Argentina, no es una oportunidad de vaciar los recursos naturales, sino de explotarlos adecuadamente. Hay que pensar que nosotros, la minería, Chile exporta no menos de 30.000, 40.000 millones de dólares por año, y nosotros la décima parte, teniendo la misma longitud, pero más ancho de cordillera, y con evidentemente todos esos recursos naturales. Entonces, esto nos daría una capacidad mucho mayor y una posibilidad de tener una infraestructura y la conectividad que la Argentina necesita para mejorar la competitividad también de los sectores que no están ligados a esas grandes inversiones, pero que, si directa o indirectamente, terminan participando. Nosotros lo que hemos sugerido, también, es que haya un régimen de inversiones, para inversiones de industria nacional, de capital nacional. Y obviamente, no de 200 millones para arriba de dólares, sino empezando mucho más abajo. Y no para pedir subsidios, sino, en todo caso, para buscar los incentivos para producir más, tener mejor competitividad y exportar más. Daniel, perdón, pero no terminé de entender bien tu respuesta. Vos, como titular de la Unión de Estado de Argentina, que entiendo, estás siempre, o tu norte tiene que ser bregar por los intereses de la industria nacional. ¿Crees que el RIGI, tal cual está, es una ley? Perdón, el RIGI, tal cual está, no es así, porque va a tener... Déjame terminar que te pregunto, por favor. El RIGI, tal cual está hoy, ¿vos crees que es nocivo para la industria nacional o crees que es beneficioso para la industria nacional? No, a ver, la pregunta no tiene esa respuesta, porque nosotros ya hemos tenido, y lo he dicho en declaraciones públicas ayer y hoy, claramente hemos tenido una recepción favorable por parte de los senadores con los que nos han convocado y que les hemos señalado algunas cuestiones que han sido muy bien recibidas. Espero que sean plasmadas. A la luz de lo que salga, podré decirlo, en este momento no hay una ley ya aprobada, sino una media sanción de diputados y hay algunos temas. Esos temas los hemos planteado. Ahora, no es blanco o negro, es... No, pero Daniel, entiendo lo que decís y por supuesto te asiste la razón en tanto y en cuanto tiene media sanción. Esta ley ahora se está tratando en el Senado, pero lo que no termino de entender bien, o al menos esto es una sensación, vos me podrás corregir si es equivocado, me da la sensación de que no querés criticar al gobierno en lo que tiene que ver con lo que presentó con el RIGI, porque independientemente que vos... Esta es una impresión tuya y te quiero decir una cosa. La respeto por esta impresión, no te gustará la ley, no querés que salga la ley, yo te digo... No, no, yo creo que... No, pero espera, Daniel, perdón. No, no, yo creo que... No te estoy hablando de la ley general, pero espera, déjame terminar esto. No te digo de la ley general, yo estoy hablando del RIGI y el RIGI es algo que te atañe directamente a vos como titular de la Unión Industrial Argentina. Por supuesto, por eso hemos incluido nuestro departamento. Hemos creado nuestros departamentos de minería y energía, porque creemos que son importantísimos en el contexto actual de lo que puede ser la producción y la competitividad de la Argentina. Esto, en otras épocas, quizás no teníamos la misma mirada porque eran otras realidades. Hoy la Argentina tiene unos recursos naturales susceptibles de ser procesados e incluso agregarles valor y esto implica un apalancamiento muy fuerte sobre el sector privado. Hemos sugerido aquellas adecuaciones que considerábamos oportunas para que esto también no solo promueva la inversión extranjera directa, sino también la participación de la industria nacional. Y por otro lado, un proyecto de ley para las inversiones abajo de eso. Esto no corresponde solo al gobierno, corresponde también a los partidos de oposición que están votando y que votarán y veremos cómo votan y cuál es el resultado de esa votación. Así que hay un proyecto oficial y ese proyecto oficial hay muchísimas cosas que ya han sido modificadas en el camino del mes de enero hasta acá y hay otras que están siendo analizadas en el Senado. Cuando estén en ese resultado, podré dar una opinión definitiva. Mientras tanto, es un proceso legislativo, pícame... Claro, pero en el texto que está escrito y que se está tratando hoy en el plenario de comisiones... No, ya hemos hecho las observaciones, contribuciones que teníamos que hacer. Por eso, pero me interesa conocerlas y que sea público también eso, porque es importante que la vieja... Están públicas, hay un comunicado inicial del día martes y hay un documento complementario. Te la quiero preguntar, Daniel, no entiendo cuál es el inconveniente. Ya dije a tu equipo que tenía pocos minutos porque tenía que entrar a una reunión y me dijeron, son unos minutitos más... ¿Me dejás que te pregunte y lo hacemos rápido? Muy rápido y terminó, pero de cualquier manera... Pero déjame preguntarte. Si querés buscar una respuesta que sabés que no te la voy a dar, obviarla. Bueno, yo te lo pregunto, vos si querés no me respondés. Pero hay un artículo dentro del RIGI que es muy importante para la industria nacional y que entiendo por lo que escuché de muchos especialistas. Es muy lesivo que es el de importar bienes de capital, insumos, repuestos a tasa cero. No, no, insumos, ni siquiera ya está en texto, insumos. ¿Está así? No. Bueno, sí está, pero no importa. A tasa cero. ¿Y eso no es una competencia leal? ¿Se fabrica en el país o no? No, no está especificado. Dice que se puede importar a tasa cero. Bueno, nosotros hemos hablado de aquello que se fabrica en el país que tiene que tener un tratamiento en paridad de condiciones, en igualdad de condiciones. Bueno, esto es lo que hemos instado y sugerido. En el fondo estamos diciendo lo mismo. Ahora, vos lo querés decir con un sentido negativo y yo lo quiero decir con un sentido positivo. Por la sencilla razón que nos hemos reunido con muchos legisladores para hablar de esos temas a los efectos de darle nuestros aportes y nuestras opiniones. Daniel, yo no quiero ser ni positivo o negativo. Me llama simplemente la atención que siendo el titular de la Unión de Estado de Argentina no tengas una posición más contundente contra el RIGI, siendo que el RIGI es lesivo contra la industria nacional. Simplemente eso, me parece. Es que vos estás hablando de un RIGI que todavía no es RIGI. Yo te estoy hablando del RIGI que está hoy, no sé el que va a salir mañana. No está hoy, es un proyecto. Bueno, de ese proyecto estamos hablando. Bueno, no, por eso yo te digo, dando un paso más, que hemos estado en el Senado, hemos hablado con los senadores. Después, ¿cómo va a salir la votación? No lo sé eso. Entonces, ahí lo dije. En este momento, nosotros hicimos observaciones, nos convocaron, nos escucharon, nos dijeron que eran razonables. Ahora, obviamente, no he visto ningún texto cuando lo vea en definitiva, pero hay una clara predisposición a recoger casualmente esa observación que está planteando. Excelente. Y ustedes, públicamente, ¿se oponen a esta ley como está ahora o se van a oponer recién cuando termine saliendo una ley que tal vez los pertenece? Nosotros ya hemos dicho qué es lo que consideramos que había que agregar a este proyecto de ley. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Daniel Fure de Rioja, el titular de la Unión Industrial Argentina, el mejor país del mundo, hablando sobre el RIGI.